Muy buenas a todos, soy Kevin Rekordoba y en esta ocasión una batalla FT-3s contra mi amigo Marco Masuard que pusimos a probar los mods, bueno la repetición tiene mods, ahí está, mire también puse algo cool tan instinto señal, perfecto, ah y la señalaria del torneo del poder dejando la intro como debe ser oye que bien hecho está el torneo del poder, hasta los senos al fondo atatata oh no rayos mal jugado lo hizo un buenito Happy Bear Ray toma eso Marco señor Masuard como odiaba al GT pero casi son dos en la 3 no hay que temer por tener al Ultra Instinto este Ultra Instinto me gusta mucho más que el del pelo blanco se ve más imponente toma toma, no te lo esperas ay que bonito Autocombo golpe a ello, Overhead el Broccoli MP del Torneo del Poder oh que tanto daño uy que buen cruce no mal jugado el golpe invencible se lo vio vamos Cowley uy el Dragon Rush casi nadie se lo puede ver golpe azul cargamos la Genki Dama uy uy no, no bro estoy ready uy no esa costumbre de saltar arriba saldemos al combo rafagas de aquí Dragon Rush level 1 uy level 3 rompe la camisa liberando el máximo poder del Broccoli ¿me desintegra? ay me desintegro la plataforma del Torneo del Poder del resistente del metal más resistente de los universos uy 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 ven por acá ven aquí amigo ay el Clashel me lo ganó es que el Broccoli tiene un golpe invencible bueno los Broccoli tienen un golpe invencible no uy uy ay el Lira aplastar una la Wildfoot nooo y también déjame en paz déjame en paz déjame en paz uy que buen techo rayos pensaba que se lo podía comer nada no funciona nada contra ese Full World ay me muero me muero me muero el level 3 en toda la cara bien señor Marco Masworth siguió la primera la primera ronda eso fue un fastidio quizás sería mucho mejor si te relajaras bueno bueno aquí seguimos la segunda ronda segundo round se lo llevó el primer Maswad el primero esta vez ya no deja la intro no la asistencia del número 17 no asistencia del número 17 no 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 le pegas a la asistencia Uy, el 2H iba a entrar y me comí la asistencia del troll No, bro Qué buen 6-8 Uy, no, estaba ready No Uy, el Dragon Rush ha enfrentado a mi cara ¿Alguien que llame? Uy, no, lo rompió Ay, qué buena Para terminar, perfecta Hay que ser superior Instinto superior Uy, no, se lo vio el Dragon Rush Tiene barras para gastar Más barras que la cárcel Perfecto, lo tenemos De vuelta para esquina Uy, lo dropeo Rayos No Esta vez la otra vez En PC los comandos son muy diferentes No hay tanto delay como entre el mando de PC como el mando de Play 4 por inalámbrico Cuáles son esos los Inputs Eh, me falla Ay, no, se destapó todos los pechos Toma Lo rompemos No, no lo rompió Bueno Bien, fuga A ver si bien Lo cambiamos Lo volvemos a cambiar Fierro de toda la vida Como de estos pechos invencibles Uy, no Uy, que buena Mini Happy Me quedan solamente un 10% de subida No, no, no Salió antes de tiempo ese Dragon Rush Perdón El 2H salió antes de tiempo Bueno Igual tenemos Sparky en full vida Cayo Ken Ay, me quedé corto Refleque en toda su cara Uy, como en 2L O 2M Wow Hacer eso desde el aire de nuevo Para este parche Sobable Tenía quien por 4 Lo de Que se coja la pared en el aire Creo que de nuevo De este parche Para el 17 O mejor De hecho que tiene más cosas En el aire 1-1 Contra el señor Mazwan El equipo Goku GT Andrés y Broly Super Vamos con Provenano Perfecto Autocombo De la caulita Pero ahí me quedé Especho de 0 Ay, me quedé muy alto Uy, yo también tengo un ataque invencible No Golpeo al enano Y no lo golpea el Broly Toma Uy, es para que Para salir de esa presión Me muero Caulí muerta Destruimos un poco de piedras Ese Broly Le son un problema Uy, déjame cargar un poquito Perfecto Tenemos 2H en toda la pepa Otro 2H No, se le espera Casi nadie se le espera eso Toma Toma No lo falles No lo fallo 5 golpecitos Arriba Arriba Es perfecto Es perfecto Es perfecto Es un preinstinto Muere No, me encanta esa forma Uy Uy, no Goku Super Saiyajin De nivel 4 El golpe explosivo Del dragón Perforo el pecho Muy enano Para hacerle Golpe invencible No muero No No Lo fallas El más rojo De la temporada 2 contra el de la 3 A ver Ven Ven No toque Broly No toque B No toque B No toque B No toque B Es Goku Hembra 2-1 para mi Contra el Señor Maswar A ver, a ver, a ver El Señor Maswar ahora se puso No, no, no ha cambiado, no ha cambiado Pensaba que había cambiado Como voy a la asistencia del 17 La asistencia del 17 Hasta creo que Pueden detener los Dragon Rush Y creo que también los level 1 Uy, qué buena Ahí le dera un Rush Uy, no Cambia, cambia Que si no se va a morir la White Ball Perfecto, me escuché yo misma No También se come la asistencia Toma Trabajo Muy buena Es pasar contra el Goku Ultra distinta Uy, me dejaste cargar en toda la cara No No Está mal Side Switch Genki Dama Fui, carga Volvemos a cargar No Muy buena No No Perdí Uh Uff, 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 pero igual tiene 7 barras para destruirme, eh, si no lo hace es porque no quiere, eh, parado, fallaste, ah, y me lo detuvo, no, está claro que si estás entrenando con un personaje nuevo, eh, puedes dropear los combos que aún no te salen, ah, jajaja, que obvio, no, Uy, no, 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 que mal Vanish, mmm, ¿me mata? Ah, sí, buen cambio, buen cambio, oh, wow, como destruye la arena del torneo del poder, No, 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 ay, como odio esa asistencia, pero bueno, es lo que se puede dar, perdona, ¿cambió? No, no, ¿cambió? Interesante, ah, el baile te va, uy, uy, le falló, le falló, Esta vez no se la deja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Apenas ese broma! Pude haber hecho un grab y se moría. No, bro. ¡Ay! Bueno, en una ciudad tenía el Spark inactivado para la siguiente ronda, la final round. ¡Uy, uy, uy, uy! Noto que, bro. ¡Ay! ¡El hombre muerto! La última oportunidad para el señor Mazwar. ¡Uf! Como baja, pero el Spark inactivado. ¡Uy, uy, uy! Eso me pasa por... ¡No! Eso me pasa por juguetear demasiado. Como dice el puro chilena. Por hacerme el canchero. ¡Ah! Bueno, no me lo llevo. ¡Tres, uno! Para mí. Bueno, señor Mazwar, ¿para la próxima será? Al menos ya sabemos que sí funciona con los mods. Muchas gracias por ver. No olviden darle like, comentar y suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Uy. ¡Ah! 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 ¡Gracias!